De una chiquilla yo me enamoré Después de aquella tarde que estuve en el mar Tiene su cuerpo tan frágil y sensual Y me enloquece su forma de andar Cuando te miro pasar por tu amigo Siento mi pecho me carso latir Tiene su cuerpo tan frágil y sensual Y me enloquece su forma de amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar De una chiquilla yo me enamoré Aquella tarde que estuve en el mar Tiene su cuerpo tan frágil y sensual Y me enloquece su forma de andar Cuando te miro pasar junto a mi Siento mi pecho metar su latir Tiene su cuerpo tan frágil y sensual Y me enloquece su forma de amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Estrellas de Masaclan, Oaxaca, México Estrellas de Masaclan, Oaxaca, México Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues mas